Gwen, llevas más de un año subiendo la historia detrás del meme sin interrupciones y sigues siendo el mejor canal de memes de YouTube. Preparen sus trajes de buceo, perros, porque hoy nos vamos a sumergir, y no precisamente en fondo de bikini, sino en una piscina repleta de spoilers donde ni siquiera el Guillermo heroico será capaz de salvarnos de la depresión y la ansiedad. ¡Ya basta, Freezer! La competencia eterna por ver quién tiene todas las gemas del infinito, digo, por ver quién tiene los mejores memazos, cada vez toma más forma. Y es que por un lado tenemos todos esos memes que provienen de las caricaturas o series de la década pasada, y del otro tenemos toda una galería repleta de momos sacados de películas de superhéroes. Porque básicamente, entre estas dos cosas se resume la vida actual. Pero una cosa es que pidan memes cuando el material audiovisual de procedencia ya está disponible para piratear, digo, para comprarlo o rentarlo digitalmente y utilizarlo respetando las reglas de la comunidad, jeje. Y otra muy diferente es que se sigan pasando de madres pidiéndonos memes de Infinity War cuando la puta película sigue en cines. Perdón, princesa, me alteré. ¡Madres, qué pedo! Pero definitivamente no vamos a dejar pasar la oportunidad de hablar de este momazo ahora que está teniendo tanta popularidad. Ni que estuviéramos locos. Es más, ni siquiera nos importa que se trate de una de las escenas más tristes de toda la película. Bueno, de por sí, toda Infinity War es deprimente. Aún no lo supero. Incluso vamos a seguir ignorando el hecho de que ni siquiera podamos poner partes de la película que no sean grabadas de cine. Y como ustedes ya saben, Infinity War es de las últimas películas que comprenden la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. ¡Del cual soy muy fan! Y no podía tener mejor culminación que Thanos agarrándose a putazos con todos los Vengadores y, bueno, matándolos. Este cabrón se ha hecho tan popular por sus ilimitados poderes que ya hasta en el Fortnite ha salido. Y al menos hasta el momento, los memes más populares de Infinity War tienen que ver con Thanos matando a los Vengadores, lo cual nos destroza por completo. ¿Cierto, Spidey? La próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo Neutrón. Así que listos o no, aquí va este spoiler de Infinity War, porque el meme sale de la escena en la que Iron Man pelea contra Thanos y por más que el buen Tony le aguanta a la mayoría de los putazos, termina siendo atravesado por completo. Y entonces ocurre lo siguiente. En fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos respetados. Y antes de irnos, nos gustaría mandarle un saludo a... Que fueron algunos de los que comentaron en el video anterior pidiendo la historia de este memazo. ¡Muchas gracias a todos! No te olvides de dejarte un like en nuestra página de Facebook, porque es ahí donde podrás encontrar la plantilla de este y de todos los memes de los que hablamos, para que así puedas mandarnos tus propias creaciones y aparezcas en el próximo video. Como ya saben, si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse nada en el futuro. Estaremos escuchándonos en la próxima historia detrás del meme. ¡Adiós!